¿Qué significa en verdad el amor? Aunque lo busco no lo puedo encontrar No entiendo, no sé si está bien Que por amor se sienta a veces un poco de dolor La vida se basa en principios y finales Nos hace pensar que a veces Dios puede ser cruel Pero el valor vive dentro de nosotros Y nos permite continuar después de un final No importa cuántas veces diga adiós Mientras recuerdos deje al andar Si debo caminar aún sin luz Con culpa o alegría si es por ti no me importará Ahora comprendo lo mucho que duele saber Que todo un día termina ¿Quién se encargará de destruir lo que forjes? Supongo que será mi amor Y si cruel es el destino que está por venir Te protegeré con mi vida No temo Pues mi amor muy fuerte es por ti A tu lado estaré por siempre Pues esto también es amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!